Hola, yo soy Jern y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes mi colección de labiales de Mercadona de Deli Plus. Pero antes de continuar, me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal, dale like a mi video, compártelo, sígueme en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Bueno, si tú me sigues en mis redes sociales que tengo, mis redes sociales, ves que yo soy adicto a los labiales, colecciono labiales, colecciono labiales, me encantan muchísimo los labiales, me gusta explorar los labiales. Y aquí tengo un cantidad, un cantidad, parecen como bolis cuando uno va a la escuela, un cantidad de labiales. Pero hoy me gustaría contarles sobre tres tipos de labiales que uso que son de Mercadona, de Deli Plus. Mercadona es un supermercado aquí, un cadena de supermercado aquí en España y tiene una línea de cosmético que se llama Deli Plus. Yo en sí, en Mercadona consigues diferentes tipos de labiales, pero a mí me gusta usar mucho los long stay, los que, larga duración, sí, larga duración, los que duran largo. Me encanta mucho usarlos porque así vas a tenerlo todo el tiempo, todo el día y en sí me gusta mucho usar esos tipos de labiales. Antes de descubrir los labiales de Mercadona usaba mucho los Rimmel, me encantaban los Rimmel, de cual tengo un montón de Rimmel. Me encanta mucho, mucho, mucho. Ese labial en sí tiene un gloss, pero hoy no voy a hablar de los labiales de Rimmel, hoy voy a hablar de los labiales de Mercadona, de Deli Plus. No tengo todos los colores, así que solamente algunos colores. La que tengo puesto ahora es el más nuevo, el más recién que he comprado, que es este. Es larga duración, pero es mate. Yo normal antes usaba los que tienen brillo, que son estos. Tienen dos lados. Tienen el color y tienen el brillo. Este lo compré recién, recién, muy recién. Y de verdad, que me encanta muchísimo. Viene así, tiene una punta así. Su duración aquí no dice cuánto dura, muy raro, porque no dice cuánto dura. Creo que Mercadona tenía miedo de prometer una duración. Pero dura increíblemente largo. Súper largo, de verdad. Súper, súper largo. Creo que puedo decir que es el labial que más largo he durado. Me encanta mucho. Tengo solamente este color. Es el número 5, son los mate fluido de Deli Plus. El número 5. Y es súper, súper, súper recomendable. Lo recomiendo a 100%. Está súper bien. Creo que ellos tienen como 4 o 5 color de eso. Yo los rosados, muy poco. Rojo, me gusta usarlo para variar. Rosado, depende. Y los que son como morrado, también depende el ánimo. Creo que muchas veces los colores de los labiales conmigo es depende. Veo que los morrados conmigo es como un contraste como, no sé, no me gusta. Me gusta más los colores así como más natural, más parecido a mi piel. Y su precio de esto, que es importante para que ustedes sepan también, es 5 euros, de cual me parece bastante bien precio para un labial que dura, dura increíble. Después de ese labial, he explorado estos, los color fix de Deli Plus. Tienen, si no me equivoco, tienen 5 o 6 color. Tengo 3. Creo que son 5. Llevan los números acá atrás. Tengo el número 3, que es como un fucsia morrado. Dicen que dura, pero de verdad, no. Y no son, manchan. Para mí que sí manchan. Estos sí manchan. Manchan. Este no manchan. Así que puedes besar cuantas veces quieres, te puedes comer, lo que sea, y no manchan. Y estos sí, estos sí manchan. Así que tengo este color. Este es el número 4. Es bastante parecido a este. La diferencia es que mancha. Así que si vas a tomar algo o algo así, vas a ver después la mancha del labial. Así que tengo el 0, 1, 0, 3 y 0, 5. Me faltan el 2 y el 4. Y este es un poquito más oscuro. Parece que este lo usé bastante porque solo me queda este. Y estos valen $3.50. Tengo esos colores porque son los colores que más uso. No quiero comprar un color simplemente por tenerlo y no lo voy a usar. Creo que hay ellos en un rojo. Sí, tienen un rojo y tienen un rosado bastante claro. Y rosado bastante claro, no. Prácticamente no va con el color de piel. Después tenemos estos. Estos se llaman Color Fix. Y después tenemos los Fix Lips. Que son los primeros que compré de Mercadona. Porque son muy, muy parecidos a los Rimmel. Son muy, muy parecidos a los Rimmel. Tengo el rojo. Que de verdad, este rojo es súper, súper bonito. Es el número 04. Yo creo que estos tienen como 6 de estos. Lo que pasa es que en el Mercadona que yo voy ya no lo tienen. Lo vi en un otro Mercadona en estos días. Pero en el Mercadona que yo voy ya no lo tienen. Vamos a empezar con el rojo. El número 04. No voy en orden en los números. Porque de verdad que dice un montón de números. Porque si veo bien, este es 11. Pero nunca vi tantos labiales así. El 4. Es este rojo. Que es súper bonito. Parece el rojo de mis uñas. Un rojo fuerte. Un rojo fuego. Súper bonito. Y lo pasas. Y después tienes que pasar el brillo. El brillo es como la laca para proteger la duración del labial. No son mate. Así que son un poquito más grasoso. Y duran. Duran. Así que tenemos el 04. El 05. Que es este color como un marrón. Como me gusta mucho este color. Igual el otro lado. Con su capa de brillo. Aquí tengo el 6. Que es un poquito más oscuro. Que me gusta mucho, mucho, mucho. Este me gusta muchísimo. Al otro lado ya saben que es igual. Y tengo el número 11. Así que yo no vi nunca el 9, el 10. No sé. Puede ser que lo hay. Pero yo no lo vi. Porque viene en una caja así muy pequeña. No hay 10 colores. No hay 11 colores. Así que cuando vi el número de este. Me parece como un poquito raro. Porque no sé de otros colores. Y este es como un rosado. Y como no me gusta mucho usar fucsia. No me gusta mucho usar labial de ese color. Me gusta mucho usar esos colores de ropa. Eso sí. Pero. Pero el labial no. Están fix lips. Cuestan 4,50. El precio también es relativamente un buen precio. Bueno. Esos son los labiales que tengo de Mercadona. Como ya mencioné. Uso los de Rimmel también. Me gustan mucho los de Rimmel. Tengo un montón de Rimmel. Tengo también de L'Oreal. Tengo también de Essence. Pero hoy tocó mostrarles los de Mercadona. Así que espero que les guste este video. Nos vemos en el próximo.